¿Qué pasa si se recupera favorablemente esta niña de 6 años que días atrás era atropellada en la ciudad de San Lorenzo? Los médicos, si bien mantienen la prudencia porque acaba de salir de terapia intensiva, sí hablan de la posibilidad de que pueda recuperarse en un 100%. Las secuelas pueden ser todavía imprevisibles, pero lo que hasta ahora presentan no es de gravedad. Mauricio, contando los detalles, por favor, te escuchamos. Muchas gracias compañeros, si recordemos la historia de Petrona Esther Armoa, esta niña de 6 años que vino con sus padres desde Ciudad del Este para visitar a su abuela aquí en Asunción y cuya visita no resultó del todo bien, teniendo en cuenta que en la zona de Reducto San Lorenzo fue atropellada por un vehículo tras cruzar rápidamente la calle. Este vehículo la lanzó a una cuneta y esto le produjo serias heridas, tanto en la cabeza como en la zona del cuerpo. fue trasladada aquí al hospital de traumas donde permanecía en terapia intensiva hasta el día de ayer. El día de ayer salió de terapia intensiva y ahora continúa internada así, pero ya en otra zona. Vamos a escuchar lo que mencionaba el director aquí del hospital de traumas, Aníbal Filártiga, más temprano. Fue a una sala en el departamento de pediatría, donde está sin suero, sin medicación prácticamente, se está alimentando por boca normalmente. Ella recibió la lesión en la parte izquierda y tiene lo que se llama una parecia en todo el hemicuerpo derecho. ¿Qué es la parecia? Es un grado mucho menos importante que la parálisis. La parálisis ocurre cuando la función ya está abolida y queda totalmente inerte el cuerpo en esa zona. En el caso de ella tiene parecia, no hay parálisis, pero hay debilidad muscular. Ella está con un cierto grado de confusión, algo que nosotros llamamos afasia, no habla. Aparentemente de repente dice algunas palabritas así cortitas, monosílabas, sí, no, o algo así. Pero cuando uno le habla, mira profundamente, uno le pasa algo y ella no agarra. Es decir, hay todavía un estado de confusión mental. Tanto estos dos problemas, la asfesia como la parecia, aún están bastante presentes en esta pequeña y se debe continuar esperando a ver qué tanto esto va a afectar, mejor dicho, al desarrollo de la niña y si es que está mejorando con el paso del tiempo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? También nos explica a continuación fila activa. La asfesia puede evolucionar hacia una resolución casi completa con fisioterapia y compañía porque la función no está abolida, está lastimada seriamente pero no está abolida. Entonces puede ir mejorando, como puede que se estacione más o menos ahí y tenga que hacer mucha fisioterapia para recuperar tono muscular y compañía. En palabras del doctor Aníbal Filartiga, la niña ya está para irse a su casa pero por motivos de seguridad y teniendo en cuenta que es un viaje bastante largo hasta Ciudad del Este, prefieren mantenerla aquí un tiempo más hasta asegurar que la niña se encuentre en el menor peligro posible. Por lo menos es todo compañeros, volvemos a estudios. Muchas gracias Mauricio, completo reporte y de hecho que esté con vida esta niña ya es un verdadero milagro, luego de considerar aquellas imágenes que se hicieron públicas a través de los medios de comunicación donde se observaba el momento en que esta niña era atropellada por un vehículo. Se salvó y está recuperándose favorablemente de acuerdo a lo que dicen los médicos.